Buen día, soy Dixif y soy de Dinamarca. He pasado seis meses a Barcelona como estudiante Erasmus a estar una experiencia fantástica que recomiendo a todos y que rocaré siempre. Durante estos tiempos he aprendido muchas cosas nuevas y he conocido a mucha gente nueva. Y también he descubierto Barcelona y muchos lugares de Cataluña, un país que era desconocido para mí. También he aprendido una amiga de catalán con la lengua muy bonita. Y esto me ha permitido entender mejor este país y hacer que mi experiencia aquí haya sido aún más agradable y interesante.